Hola a todas, son las mamitas de las condes, mamitas que están en su proceso de embarazo. Hoy les voy a compartir una rutina donde nuevamente vamos a trabajar fortalecimiento muscular y también la articularidad de las pelvis, la columna, y bueno, los dejo invitadísimas, que compartan nuestras clases, todos nuestros compañeros están realizando distintas clases para distintas edades, en distintos horarios, así que bienvenidas a nuestras clases y espero que las disfruten. Como vamos a utilizar, en esta oportunidad vamos a utilizar una silla, casi todas las rutinas las vamos a hacer en la silla. Entonces lo importante es que la silla sea firme, que sea cómoda, que sea blanda, y que permita trabajar cómodamente, que la silla esté bien firme, fija. Vamos a partir, vamos a utilizar también el mat después, vamos a sentarnos a la orilla de la silla, percibiendo tus isquiones, eso es súper importante. Los isquiones tienen que estar, tienen que ser la base de este apoyo, que no se vaya la columna hacia atrás, ni tampoco llevar en esta versión la colita muy hacia afuera, busca la neutralidad. Entonces desde esa base puedes moverte para sentir los apoyos de los isquiones. Entonces comenzamos desde ahí, vamos a comenzar con una movilidad articular, para empezar a activar el cuerpo y luego un trabajo un poquito más intenso. Siempre respirando fluido, inhala en sala profundo, en conexión con su bebé. Siempre las piernas puedes separarlas un poquito. La rutina está pensada para mamás que están en el último trimestre, entonces por ende siempre vas a necesitar separar un poquito más las piernas, para darles más espacio a la motina. ¿Ya? Entonces comenzamos con movilidad de tobillos. Vamos a ir movilizando en círculo. Ocho tiempos. Imagina que estás movilizando tu tobillo de manera circular. Intenta, aunque no salga un círculo tan formado. Eso es. Cinco, cuatro, tres, y cambia. La otra pierna es lo mismo. Te apoyas en el metatarso. Y buscas dibujar con tu tobillo un círculo. De arriba hacia abajo. Siete. Eso. Y punto talón. Talón punto. Eso. Y cambia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Una más. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esticulando el tobillo. Seis. Siete. La bolsa. Última. Uno. Dos. Tres. Si necesitas, te puedes afirmar de la silla. Seis. Siete. Eso. Y descansa. Ambos apoyados. Movilizamos desde la rodilla. Extiendo. Apoyo el talón. Pero voy a volver a flectar. Apoyando los deditos. ¿Sí? Pero movilizando la rodilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una más la otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Repite la otra. Uno. Dos. Tres. En este caso yo estoy sacando las piernas en diagonal. ¿Sí? Para darle mejor apoyo al bebé. Una más. La otra. Dos. Tres. Cuatro. Siempre busca apoyarte en los esquiones, alargando la columna. Ocho. Y quedas ambas piernas apoyadas. Busca nuevamente encontrar los esquiones. Y desde aquí vas a dibujar un círculo con tu pelvis. Buscando pasar por todos los esquiones. Porque somos un poquito más, como menos, con menos carnecita atrás. Vas a sentir inmediatamente los esquiones. Si cuesta, dibuja y piensa que están paralelos a tus caderas. ¿Sí? Y busca dibujar suave. Y cambia al otro lado. Chiquitito. Es muy pequeño. Solo para perseguir los esquiones. Que son los dos huesitos de la base de tu cadera. De tu pelvis. Y subimos ahora a los hombros. Hacia atrás. Y dos. Lo mismo que en el video anterior. Busca. Y busca ver como si estuviera con un lápiz. En tu hombre tienes que dibujar un círculo. Vas a percibir las escápulas que se juntan atrás y luego se abren al pasar los brazos hacia adelante. Siete. Y cambia de dirección adelante. Lo mismo. Uno. Dos. Tres. Lo mismo. El hombro busca un círculo. ¿Sí? Siete. Y los codos. Pueden ser juntos. En la misma dirección. Al mismo tiempo. Pueden ser al mismo tiempo hacia adentro. Lo importante es que los movamos dieciséis tiempos. Y cambia. Uno. Dos. Tres. A mí me acomodo moverlo hacia alternado. Pero puedes hacerlo juntos también. ¿Sí? Y muñecas. Con dedos. Dos. Tres. Y vas a subir los brazos. Seis. Siete. Y hacia el otro lado lo mismo. Moviliza como si estuvieras tocando castañuelas. Grande. Articula los dedos. Muñeca. Y abajo. Eso es. Y desde aquí vas a inhalar. Exhala. Nuevamente. Inhala. Busca alargar. Exhala. Última. Exhala. Y ahora inhalando vas a subir brazos. Vas a exhalar bajando. Deslizándote por la silla suavecito. Chiquitito. Inhala. Vuelve al centro. Exhala. Baja el brazo. Lo mismo con el otro. Inhala. Exhala. Te inclinas. Inhala. Vuelve. Exhala. Baja el brazo. Una más. Inhalas. Exhalas. Inhala. Vuelve. Exhala. Te regresas. Eso. Una más con el otro brazo. Inhalas. Exhala. Te inclinas. Buscando separar. Inhalas. Y exhalas. Última. Tercera. Inhala. Exhala. Busca dar amplitud en los costados. Inhala. Exhala. Última. Inhalo. Exhala. Inhala. El brazo de abajo. Inhala. Exhala. Eso es. Ahora, nos vamos a poner de pie y vamos a utilizar nuestra silla. Vamos a utilizar la silla que voy a poner sobre el mar para que tengas una base más blandita. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar zapatillas como yo les decía en el video anterior, pero para que haya una mejor circulación de la sangre es mejor sin zapatillas y así también trabaja la conciencia de los pies. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es, vas a tomar de la silla para mantener el equilibrio. Vas a separar tus piernas desde las paralelas al ancho de tus caderas. Vas a separar, vas a abrir tus piernas en segunda como un pingüinito. ¿Sí? Vas a abrir, separar las piernas como un pingüino. Eso yo lo llamo pingüino. Y lo que vamos a hacer, o incluso un poquito más junto a los talones. Lo que vamos a hacer es, levantar talón y bajar. Levanto talón y bajo. Cuando subo, cuando inhalo, subo. Y voy y abajo, exhalo. ¿Sí? Con la inhalación busca alargar. Siempre con estas suspensiones busca estirar la columna. Bajar los hombros. ¿Sí? Que no se estensen los hombros. Siempre busca relajar. En su parte superior. Entonces, vamos a hacer de estos, tres repeticiones de doce tiempos. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Junto las piernas. O sea, separo las piernas en infinito. Inhalas. Exhala. Alinea tu cadera. Que no esté la colita más atrás. Un poco que se vaya hacia adelante. Busca la neutralidad. Que la cadera esté alineada con los tobillos. ¿Sí? Finalizarla ahí. Inhalas. Arriba. Inhalo. Exhalo. Aquí puedes inhalar por la boca. Exhala por la boca. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Y nueve. Y diez. Y once. Y doce. Y descanso. Suelta piernas. Puedes movilizar tu tobillo. ¿Sí? La idea es hacer dos repeticiones de ocho. Pero si no, vamos a... O sea, comenzamos ahora. Yo lo estoy haciendo con dos repeticiones de seis. Y piernas. ¿Sí? También puede ser mucho más lento. Puedes inhalar y exhalar lento. Inhalar. ¿Sí? Y bajar. Cada uno va al ritmo que se sienta más cómodo. Yo en nuestro momento lo estoy haciendo al ritmo de la música. Pero puede ser más lento. ¿Sí? Lo importante es que te sientas segura con la silla y que al bajar no sea brusco. Que no haya un rebote, una caída o un rebote al bajar. Tiene que ser una bajada controlada. Y vas a sentir el trabajo de la musculatura interna y de los glúteos. ¿Ya? Eso es. Repetimos. Segunda. Inhalas. Arriba. Inhala. Exhala. Dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Busca alargar. Ocho. Piensa que te están tirando un hilito arriba. Nueve. Y diez. Once. Doce. Y descansa. Nuevamente. Moviliza los tobillos. También tienes que ir chequeando. Arriba puedes levantar los talones. ¿Sí? El máximo. Tu máximo apoyando los empeines. Veditos abiertos para sostener. ¿Cuántos puedo levantar? ¿Sí? Si puedo chiquitito, lo hago chiquitito. Lo importante es que la bajada sea controlada. Que no haya un golpe brusco, un rebote, como lo había dicho en mi experiencia. Seguramente. Dos. Última. Volvemos a nuestra posición de pingüino. Al detrino de la silla. Inhala y suba. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Tres. Cuatro. Y cinco. Recuerda bajar los hombros. Siete. Ocho. Una más. Uno. Dos. Cuatro más. Dos. Tres. Y cuatro. Y descansa piernas. Muy bien. Vamos a descansar las piernas en este momento. Vamos a movilizar tobillo para soltar. Y ahora pasamos a utilizar la silla de esta manera. Vamos a trabajar los brazos. Entonces, aquí puedes doblar el mat o utilizar una manta para apoyar tus rodillas. ¿Sí? Lo importante es que no molesten las rodillas, que no incomoden las rodillas. Entonces, en esta posición vamos a colocar las manos al ancho de nuestros hombros. ¿Sí? En la silla. Vamos a flexar los codos. Vas a la mano, la vas a llevar un poquito hacia adentro. Vamos a llevar los codos hacia afuera y vamos a empujar. Vamos a hacer una flexión de brazos. ¿Cómo acompañan las piernas? Acá. Lo importante es que el tronco esté alineado. Que no haya una hiperextensión de la columna. Que no baje con la guatita a acercarse. Sino que sea todo el tronco alineado el que baja. ¿Ya? Ahora, también, no es solo el pecho, sino que todo el tronco. Pecho y pelvis. Todo esto es el tronco. Entonces, apoyo mis manos. Cuando inhale, vas a bajar. Vas a inhalar. Y al inhalar, vas a levantar las piernas. Y al exhalar, vuelve. ¿Sí? Aquí tienes que regular la distancia entre tu cuerpo y la silla. De manera que quede cómoda. Que no quede que al bajar no se levanten los hombros. ¿Sí? También hay que evitar esto. Que no ocurra hacer una flexión con los hombros arriba. Tienes que siempre buscar bajar los hombros y estirar el pecho. Entonces, inhalas. Bajas. Y levantamos las piernas. Y al exhalar, volvemos y apoyamos nuevamente los dedos. ¿Sí? Busca y regula que tu espalda con la pelvis estén alineadas. Reparadas. Y comenzamos. Inhala. Inhala. Exhala. ¿Sí? Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Seis. Inhala. Exhala. Siete. Inhala. Exhala. Ocho. Y ocho más. Dos. Cuatro más. Inhala. Exhala. Exhala. Última. Inhala. Exhala. Y descansas. Aquí apoyas nuevamente el pene. Separas un poquito las rodillas, las piernas. Y vas a llevarlos lúteos a tus talones. Y con la silla te vas a ayudar para estirar la espalda. ¿Sí? Separas, como lo dije en el primer video, separa las rodillas para darle espacio siempre al bebé. Siempre hay que pensar en eso, que si juntan las piernas, inmediatamente va a chocar la bolita con las piernas. Por ende hay que separar, ¿ya? Entonces, aquí lo que buscamos es estirar la espalda. Unza, larga la espalda. Desde el sacro hasta la costilla arriba. Inhala. Descansamos los brazos. También, si es muy incómoda esta posición, puedes apoyar y descansar con las manos en la silla. Y apoyando frente. También igual. ¿Sí? Quiere decir, aquí. Apoyando la frente de la silla. La frente de las manos. De manera que te quedes cómoda, pero que los brazos descansen y el tronco caiga. ¿Sí? Entonces, repetimos. Vamos con la segunda vuelta. Si te incomodas las manos así, puedes ponerlas paralelas. Te puedes afirmar también de la orilla de la silla, dependiendo de la silla que tengas. Si hay alguna incomodidad en las muñecas, tenemos que ir chequeando y cambiando. La postura de la posición de las muñecas. ¿Vale? Entonces, repetimos. Alarga línea. Mira al frente. Busca la neutralidad de la columna con la pelvis. Inhala. Inhala y baja. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vaya. Inhalo Exhalo Cinco Inhalo Exhalo Seis Inhalo Vamos con seis más Exhalo Siete Inhalo Exhalo Ocho Cuatro más Inhalo Exhalo Fuerza con los brazos Inhalo Exhalo Pujo tus brazos Inhalo Exhalo Últimas Inhala Exhalo Y nuevamente Apoyo el peine Separo rodillas Descanso los brazos Un poco largar La axila Se genera una rotación En la axila Las estápulas Se juntan un poco Inhala Inhala Descanso los brazos Lentamente subo Me ayudo Vértebra por vértebra Voy subiendo Y Última Repetición Recuerda Puedes hacer En este caso Estamos haciendo doce Pero puedes hacer Dieciséis También Doble ocho Como sea la resistencia Que tú tengas en los brazos Listo Buscamos neutralidad De la pelvis Con el tronco Inhalas Y bajamos Vamos Inhala Exhalas Inhala Exhala Dos Inhala Tres Inhalas Y cuatro Inhala Inhala Cinco Inhala Seis Inhala Vamos a ir más Siete Inhalo Ocho Y nueve Diez Once Última Y Descansas Apoyas el pein Pein Atrás Separo las rodillas Y empuja Busca largar con tus brazos Si no puedo alongar ahí Buscar bajar Puedo apoyar Mis manitos en la silla Descansar También esta posición es muy buena Cuando hay mucho dolor lumbar Siempre es bueno descansar En la silla Si no tienen balón Pueden descansar en una silla De esta manera igual Si la cabeza descanse Si Afirmarse de la silla Esta postura ayuda mucho a aliviar la espalda Y entonces Terminamos el trabajo con los brazos Y repetimos Trabajo con piernas Y ahora hay un poquito más de exigencia Volvemos a colocar la silla De esta manera Y vamos a trabajar Las sentadillas Recuerden que recién trabajamos en esta posición Lo que vamos a hacer ahora Vamos a volver a la paralela Un poquito más Ancha ¿Sí? Y separo el pingüino un poquito más grande El pingüino no tan abierto Sino que Medio pingüino Y La idea es que Llevemos la cadera Hacia atrás Como si nos fuéramos a sentar Entonces tienes que buscar una distancia Con la silla En donde tus manos Van a quedar Te vas a apoyar La frente va a apoyar Las manos Se van a apoyar en las manos O en la silla Y de aquí vas a subir ¿Sí? Entonces la colita es La cadera la que va hacia atrás Puede separar las piernas Fuera del mar Si es necesario ¿Ya? Y también Inclinar un poquito las piernas en pingüino Separarlas Rotarlas un poquito hacia afuera ¿Ya? Así Entonces la idea es que Bajo Me siento Me apoyo en la silla Inhalo Exhalo Y voy a volver A estirar ¿Sí? Lo importante aquí Es percibir Tu pelvis Y la musculatura interna De las piernas La espalda siempre alargada Columna estirada Proyectada un poquito en diagonal Porque el tronco se infiere un poquito hacia adelante Para que la pelvis vaya hacia atrás ¿Ya? Las rodillas nunca van hacia adelante Siempre De Fijarte en que no pase La línea de tu dedo gol ¿Ya? Entonces Vamos a hacer doce nuevamente Descansamos Volvemos a repetir Descansamos Y terminamos con la serie de las piernas Esto Inhalo Inhalo Separo Y abajo Inhalo Uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y nueve Si no llegas a tocar con la frente No hay problema No pasa nada Diez Puedes bajar Hasta donde tú puedas Aquí cortito Y subo Una más Uno Y descanse Eso No importa la profundidad que tú puedas Porque eso depende de la locación de cada mamá ¿Ya? Lo importante es que Vaya siempre corrigiendo lo que yo te decía En un principio No pasar Que la rodilla no pase hacia adelante También No llevar como la flexión de la pelvis hacia adelante Alargar la espalda No encorvar ¿Sí? Y siempre ir hacia abajo Como manteniendo el eje La colita va hacia atrás En realidad es un poquito hacia atrás ¿Sí? Entonces repetimos Segunda ¿Sí? Vistas Inhalas Exhalas Inhala Va Inhala Inhala Uno Y dos Tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Ocho Cuatro más Y más Dos más Una Y descansar Cuenta Si necesitas mover Tomar agüita Siempre hay que hidratarse Evitando que Antes de crecer Tienes que tomar agüita Suelta piernas Y recuerda Que un ejercicio No es porque sea lento Uno no es efectivo ¿Sí? Siempre Ayuda mucho el control Que tú tengas Al realizar un movimiento La conciencia que tengas Al remover ¿Ya? Entonces Nuevo vez Ramones Me preparo Última Repetición Listo Voy Inhala Exhala Inhala Exhala Voy a poner un poquito Para atrás Exhala Inhala Cuatro Inhala Cinco Seis Ocho Ocho Nueve Una más Una más Una más Última Eso Y descanse Sobre Vierna Hoy es un trabajo Un poquito más Suave Si pueden O sea Si tienen todavía Energía y fuerza Para realizar otra repetición Pueden sumarla De las tres repeticiones Pueden hacer hasta cinco O también aumentar La repetición No de la serie Sino que La repetición del movimiento En cinco Pueden hacer En vez de doce Que es lo que estamos haciendo ahora Hacer dieciséis Entonces Aquí vamos a seguir trabajando los brazos Vamos a fortalecer ahora La parte Posterior de los brazos Nuevamente nos sentamos En los isquiones Vas a Las piernas van en paralelo A tus caderas O sea Alineado Los pies Los tobillos Con la rodilla Que no estén más adelante Sino que En noventa grados ¿Si? Rodilla y tobillo Y rodilla y cadera En esta posición Vas a apoyar las manos Y vas a Avanzar un poquito Despegando La pelvis De la silla ¿Si? ¿Y qué va a pasar aquí? La idea es que también se mantenga Ese ángulo De noventa grados Entre las rodillas La cadera Y los tobillos Con las rodillas ¿Si? Lo que va a pasar acá Es que Vamos a flexionar Los codos Cuando los codos Van hacia atrás ¿Si? Y tú vas a empujar De la silla Manteniendo también Lo mismo La alineación de la columna Si sientes que hay un malestar En la cola Puedes movilizar También en suspensión Desde aquí Puedes suspender Y mover la cadera Para aliviar ¿Ya? Entonces Lo mismo 12 Vamos a inhalar Algar Bajar Y al exhalar Ven ¿Lista? 1 2 3 Y comienzo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalas Exhalo Mucho más Inhala Busca que también Hay un ángulo recto Entre El hombro Y el codo Que nos pase más abajo O sea que tus brazos No llegues hasta el suelo Porque ahí ya cambia la postura De la espalda De los hombros Y por eso el ángulo Es hasta Siempre los espaldas Tienen que estar Diagonal Listas Y seguimos Llevamos 10 11 Y 12 Y a las 12 Nos Retrocedemos con las piernas Volvemos a apoyar Soltamos brazos Muñecas Si molestan las muñecas Volvemos a movilizar Siempre moviliza Cuando hay algún dolor Moviliza tu articulación De manera suave Si Entonces Nuevamente Soltamos los hombros Segunda Vamos a hacer su brazo Segunda Volvemos Repetimos Alineo mis piernas Despego la cadera Avanzo un poquito Para dar espacio a la flexión Inhala Exhala Y vamos Inhala 1 Y 2 Mira el frente 3 Y 4 Busca alargar espalda 5 Y 6 7 8 9 10 11 Y última 2 Y Revenimos Nos volvemos a sentar Volvemos a movilizar Muñecas Suelta hombros Eso es Inhala Exhala Aquí puedes tomar agüita Si necesitas Hidratarte Si necesitas descansar No vuelvas a repetir La otra repetición Descansa Siempre es importante Escuchar tu cuerpo Evalúa Evalúa Cómo está la aguatita Si el bebé Si se tensa mucho En la aguatita También Puedes descansar ¿Ya? Comunícate con tu bebé Mientras haces ejercicio Puedes tocar la aguatita A ver si se mueve Si está tranquilo Si está tranquilo Si está tranquilo Y Última Tercera repetición Vamos con esos brazos fuertes Separa Firme las piernas ¿Si? Inhala Exhala Para preparar Y comienza Inhala Esto uno Exhala Y dos Tres Cuatro Cinco Inhala Seis Y siete Ocho Piernas bien apoyadas Pies Nueve Diez Vamos Dos más Once Y dos Y suelta Nuevamente Relajo hombros Muñecas Pasamos a estirar Nuevamente Aquí si que vamos a sentir El estiramiento de los brazos Como Mucho más agradable para los brazos En este momento Después de trabajar los tríceps Enlongar de esta manera ¿Ya? Busca acercarse a la silla Busca tomar Arriba Si no puedes tomar arriba Te quedas abajito Y te separas Más atrás Pero la idea es que Percibas la apertura De la Axila La axila Rota hacia afuera Se abre un poquito Para que se abra el pecho ¿Ya? Entonces De aquí Alar También recuerda Que puedes descansar Apoyando tus manos Y descansando la cabeza Sobre ellas O sea Así De esta manera Así Eso Inhala Eso es Y suelta Entonces Vamos a terminar Como trabajamos los brazos Y las piernas Por separado Ahora vamos a hacer un movimiento Que me gusta mucho Porque Articula todo eso O sea El trabajo de los brazos Con las piernas Y lo hicimos en el primer video No vamos a repetir Espero que se lo hayan aprendido Y Dejamos la silla A un lado El movimiento es En pingüinito ¿Sí? En pingüino Lo que vamos a hacer Es Inhalar Bajando Inhalo Y bajo Separo 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 Levanto talones Y quedo aquí ¿Sí? ¿Se recuerdan? Inhalar Voy a hacer delante Inhalo ¿Sí? Llevo acá Exhalo Avanzo A los cuatro apoyos Exhalando Botando el aire Y llevo un poquito La pelvis hacia adelante Inhalo Vuelvo Retrocedo Vuelvo a la posición ¿Sí? Y Inhalando Perdón Eh Exhalo Inhalo Y aquí exhalando Subo ¿Sí? Inhalo Al bajar Lo repito Ahí sí Para que se quede más ordenado Inhalo Exhalo Llevo pelvis Adelante Inhalo Quedo aquí Levantando los talones Y al final Inhalo Extiendo piernas Y repetimos ¿Sí? Entonces Esto lo hacemos Ocho veces Y ya vamos terminando Fuerza con los brazos Articula de manera Orgánica ¿Sí? No busques Lanzarte Como hace una plancha Es como si estuvieras Grateando ¿Ya? Entonces Inhala Arriba Exhala Primera Se exhala Al revés Inhala Exhala Inhalo Vé de vuelta Exhalo Subo Inhalo Bajo Eso Y dos Inhalo Vuelvo acá Exhala Sube Inhala Bajo Tercera Tercera Vuelvo a caminar Exhala Inhala Exhala Voy a talón Inhala Cuatro Inhalo Avanzo Separa Se para piernas Abre Empujo Inhala Exhala Perdón Inhala Siete Avanzas Avanzas Exhalando Inhalo Vuelves Exhala Subes Y última Inhala Bajo Exhala Avanza Inhala Sube Exhala Arriba Y quedas Eso es Muy bien Super Vamos ahora A ir Terminando Para eso Vamos a igual A utilizar Nuestra silla Volvemos a utilizar La silla ¿Qué vamos a hacer? Solamente Vamos a hacer Una pequeña Estiramiento O sea Para percibir Nuevamente La pelvis Lo que vas a hacer Es subir Una pierna A La silla Si te cuesta Mucho subir La pierna Lo puedes hacer Abajo ¿Sí? Separando Las piernas Y buscando Que ambas Queden Flectadas Lo que vamos A buscar Es pequeños Balanceos Y estirar Un poquito ¿Sí? Entonces Pierna arriba La pierna Que está abajo Está estirada ¿Cierto? Lo que vamos a hacer Es flectarla Vas a apoyar Una mano En tu Pierna Y ojalá la otra Y vas a observar Buscar Percibir Cómo se estira Múscula Interna Inhala Exhala Pequeños Balanceos Inhala Exhala Estira Eso Y lo mismo Al otro lado La otra Bien Puedes tú Girar y caminar Girar camino Tengo cambiando De lugar Y lo mismo Acá también puedo También quedarme En esta Con la silla Pueden también Realizar Estos tipos De movimientos Estos balanceos Que ayudan a Generar mayor Electricidad En esta zona Aunque las embarazadas Sí tienen Bastante elongación Por las hormonas Pero siempre sirve igual Ir Sobre todo En los momentos Ya cercanos Al parto Pueden Realizar Estos ejercicios Con mayor Frecuencia ¿Ya? Ya entonces Inhalas Pierna Que está abajo Estirada Inhalar Y al exhalar Fletas Busca La comodidad O sea Si quieres Te puedes apoyar En la silla Una mano acá Siempre dándole espacio Al bebé Recuerda Que no haya una Contracción en la espalda O sea Que tu espalda No esté encorvada Busca siempre alargar Para darle más espacio Y a la vez Para estirar la columna Siempre hay que elongar Con la espalda Estirada Sin tratar de hacer Esa curvita Que generalmente Uno hace Cuando está elongando Y tratar de estirar La espalda Entonces Quedas aquí Movilizas Puedes tomar Ambas manos Puedes afirmarte De la silla Percibe Como se estira La musculatura Final Exhala Exhala Eso Y descansas Te ayudas Para bajar Eso Y La vuelta De la silla Y algo Lo menos Bastante De la silla Y vamos Vamos a tirar Y vamos a tirar Los cuadriceps Tomas un poquito Tu pierna Busca Que ambas rodillas Estén juntitas Si Y Talón Lo llevas al glúteo Lo que más puedas Inhala Exhala Inhala Exhala Busca estirar Los cuadriceps Esta zona Es la que debes sentir Que se estira Y suena Lo mismo Con la otra piel Inhalas Enganchas Exhalas Estiras Inhalas Siempre Tener presente Tu ritmo cardíaco Que no subas Son más de los 140 150 pulsaciones Por minuto ¿Ya? Y mucho trabajo Para el corazón Recuerda que no es Solo tu corazón Son dos corazones Que están Trabajando Entonces Por eso hay que tener Distintas precauciones Al realizar ejercicio Como distintos Distintas reglas Pero eso no quiere decir Que no lo puedas hacer Entonces Suelta las piernas Dejamos la silla a un lado Eso Movilizamos las muñecas Por eso es importante Siempre al trabajar En cuatro apoyos En cualquier ejercicio Que hagamos En donde apoyamos Las muñecas Siempre es muy importante Revisar una movilidad Articular Bien consciente Porque se trabaja Y el soporte De las muñecas Después Después se siente el trabajo En las muñecas Eso Entonces Inhalamos Flecta las piernas Un poquito Flecta las rodillas Abre brazos arriba Inhala y exhala A un lado Inhala Vuelve al centro Estira Exhala Al otro lado Pequeña inclinación Inhala Adelante Exhala Vuelve Hacia adelante Empuja Tus manos Empujan Hacia adelante Voy llevando Queriendo llevar Los hombros Desde aquí Los quiero llevar Hacia adelante ¿Sí? Las escápulas En este caso De estar cerradas Se abren Las escápulas Son las paletitas Que están atrás Y suelta Un brazo Va a pasar Por el frente Y se va a ir a un lado Empuja con tu mano contraria El brazo Hacia atrás Esto también Lo puedes hacer sentada Si estás cansada Puedes hacerlo sentada Y el otro brazo Lo mismo Empuja Oxígenate Respira Si necesitas mover las piernas Lo puedes hacer también Pequeños balanceos Inhala Exhala Suelta Un brazo va a ir A tocar La parte de atrás del cuello ¿Sí? O sea Acá Más abajo Lo que más puede atrás Y el otro brazo Va a ir a tomar El codo El codo Lo empuja ¿Sí? Empujas el codo Cuidado con la colita Que a veces pasa que Se tiende a Llevar la colita hacia atrás Siempre buscando La neutralidad De la cadena Exhala Suelta Y cambia El otro brazo Lo mismo Al otro lado Apoyo Engacho Y tiro al codo Eso Inhala Exhala Eso es Suelta Hombros atrás Solamente para soltar Estiramos piernas Un poquito abajo Vamos a ir A sentarnos siempre Te puedes ayudar De la silla Siempre busca Utilizar tus manos ¿Sí? Y buena bajada O sea Sin forzar la columna Utiliza las piernas Bajas Te apoyas Y te sientas Entonces Estiras piernas Nuevamente Nuevamente buscamos Sentarnos en los isquiones Puedes mover un poquito Para percibirlos ¿Sí? Inhalas Adelante Con la columna estirada Largada hacia adelante Lo que yo les decía Sin la necesidad De encorvarse ¿Ya? No es que la frente Quiera ir al piso Sino que es Todo el tronco El pecho Quiere ir al piso ¿Ya? Entonces Alarga Inhala Exhala Y comienza a crecer Un poquito más Eso Inhalando O sea, perdón Exhalando Vas a cambiar Y vas a girar A un lado Exhala Cruza Y mira hacia la diagonal Inhala Y al exhalar Busca bajar Un poquito más Donde permita Bebe Obviamente Inhala Y al exhalar Vuelve al centro Intentar un poquito Si necesitas soltar Acomodar Inhala Reexhala Busca Largar un poquito más Inhala Exhala Al otro lado La otra diagonal Lo mismo Y hacia el frente Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Vuelve al centro Y de a poquito Sube Te ayudas con las palmas Vértebra por vértebra Sube Vértebra Último Que sube La cabeza Moviliza Suelta Las piernas Siempre cuando Enlonguemos A veces Cuando enlongamos A veces Tensa la musculatura Siempre trata de soltar Las rodillas Relajar Vuelvo Y vas a ir atrás Te abrindas con las manos Siempre Buscando Bajar con cuidado Y aquí Vamos a llevar Una rodilla La otra En diagonal Hacia afuera Como si quisieran ir En diagonal Hacia afuera ¿Sí? Obviamente Dando el espacio Al bebé Percibe Percibe Las lumbares Inhala Exhala Un pequeño Masaje Quizás Un circulito Busca Empujar Y te quedas Exhala Estira La pierna Y la otra Va A ir Hacia adentro O sea Hacia la diagonal Empujas Inhala Exhala Inhalas Al exhalar Sube La otra Y estira La que recién Estaba Frentada Entonces Hacia atrás Empujas Inhala Exhala Percibe El estiramiento La musculatura interna Inhala Exhala Y exhalando Sube La otra Vuelve A percibir El pecho Se retorna Las lumbares La espalda Apoyada Inhala Exhala Y distancia Eso es Ambas piernas Van a pasar A un lado Y nuevamente Utiliza tus manos Para empujar Y subir ¿Sí? Siempre subiendo De manera No brujo ¿Listo? Entonces Aquí Volvemos a Usar las piernas Inhala Arriba Exhala Vamos hacia un lado Inhala Exhala Inhala Vuelve al centro Y exhala Va Última Inhala Arriba Exhala Tintrinas Inhala Vuelve Exhala Va Una más Ambos brazos Alada Y exhala Y exhala Salude a su bebé Muchas gracias Espero que les haya gustado Cualquier duda Pueden escribir Ahí en los comentarios De YouTube Y Saluden a su bebé Que nos acompañó En nuestra rutina Y muchas gracias Nos vemos en una próxima Adiós Adiós Adiós